Y aquí está llegando la Municipalidad Provincial de Ica, todo el expediente de Parcona para los 16 centros poblados. Se va entre ellos el regidor Ayauja, y también está presente la alcaldesa de Parcona. Va a tratar de conversar con el alcalde de Ica para hacer entrega. Aquí está, sediada por la prensa, la alcaldesa de Parcona, que va a tratar de entregar este expediente técnico que vemos a continuación. Ya ingresa a hablar con el alcalde provincial. El ingeniero Agustío también ingresa a dialogar con el alcalde Gustavo Martínez para hacer entrega de todos los documentos que en estos instantes se está entregando. Aquí la Municipalidad Provincial de Ica. El ingeniero Agustíos, está la alcaldesa revisando el expediente, voluminoso por ejemplo, faltan dos. A ver, para hacer entrega de todo el expediente completo. Esperamos que sea recesionado y se pueda hacer realidad el proyecto de agua y desagüe para 16 pueblos jóvenes de Acomayo. Aquí la alcaldesa muestra la portada principal de este expediente. Sale, entrega, el cargo recibido. Señores de Acomayo. Acaba de entregar a la señora alcaldesa. ¿Este es el cargo ya? Ah, sí, señor. Ahí está, porque ahí está el cargo. Decían que no nos querían recibir, pero acá está. Aquí no lo que ha venido de estos pueblos jóvenes esperando solución en la puerta de la Municipalidad Provincial de Ica. Aquí está toda la población que está pidiendo la obra de agua y desagüe. Indignada la población, airadamente está reclamando. La alcaldesa pide audiencia con el alcalde provincial de Ica. Vamos a ver la respuesta. Mientras tanto, la alcaldesa sigue en la larga espera para poder dialogar con el alcalde de Ica. Están también presentes los regidores Astohuamán, el regidor Ayauja, el asesor jurídico, doctor Naictalí Ormeño, entre otros funcionarios, esperando resolver el problema suscitado en torno a la obra de agua y desagüe para 16 centros poblados de Acomayo, que a parecer ha quedado frustrado. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Están los moradores de los 16 centros poblados reclamando solución. Hasta ahora no hay solución al pedido de hacer proyectos de agua y desagüe en Parcona. ¡Por culpa de Gallego! ¡Estamos sin desagüe! ¡Por culpa de Gallego! ¡Estamos sin desagüe! La gente se indica a Javier Gallego como responsable de que no tengan agua y desagüe la gente de Acomayo. ¡Por culpa de Gallego! ¡Estamos sin desagüe! ¡Agua y desagüe!